Ustedes, al igual que nosotros, saben que esos encapuchados son mandados para dañar el movimiento bolgario. Esos encapuchados los manda el PLD para que el movimiento popular quieran hacerle daño. Pero nosotros, de encapuchados, de armados, no tenemos nada que ver, ni sabemos de eso. A raíz de estas declaraciones de Odilín Morel, presidenta de juntas de vecinos de este municipio, el gobernador de Duarte, Juan Antigua Javier, se expresó de esta manera. Han sido ellos que de manera inconsecuente con este pueblo, han mantenido un paro por encima de todo el mundo, metiéndole miedo a la gente. Y hemos dicho nosotros, en varias oportunidades, que las consecuencias de ese tipo de llamados a huelga, las consecuencias son esas que ellos las conocen bastante. Porque la verdad que la veo a ella desfasada totalmente, con todo el respeto que me merece, pero está totalmente desfasada de lo que son los tiempos. Ella debe de ajustarse a los tiempos. Ella debe de entender que los tiempos de hoy no son los tiempos de ayer. Y que con este tipo de declaraciones falsas, de toda falsedad, aquí nos conocemos todos. Este enfrentamiento se originó luego que encapuchados aprovecharan el proceso huelgario para cometer hechos delitivos en esta ciudad. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.